Anuncia un nuevo integrante para gira 2023 de RB Grande D. La integrante del grupo de RB Grande D, Anaí, anunció de manera reciente un nuevo integrante para esta gira, pero de quién se tratara. Y es que desde que Anaí anunció que se convertiría en madre por primera vez, la cantante se ha mostrado muy feliz y orgullosa de sus dos retoños, pues la maternidad ha sido uno de los mejores regalos para la también actriz. Actualmente, la mítica Mía Coluxi está en uno de los momentos más esperados de su carrera, pues recientemente anunció al nuevo integrante de RB Grande D para la gira de regreso. Asimismo, el regreso de RB Grande D es uno de los eventos más esperados de la agrupación de los 2000, pues fue una de las bandas que marcaron a toda una generación de adolescentes que ahora ya son adultos. A través de sus redes sociales, Anaí compartió algunas fotos de su pequeño hijo, Manuel. Estas muestran lo grande que está su retoño, quien con el paso de los años se parece más a su mamá, destacando sus ojos claros y su cabello color rubio. Para este su gira de regreso, RB Grande D contará con la participación de la alineación original excepción de Poncho Herrera. Motivo por el que Anaí anunció al nuevo integrante de la agrupación para gira que arrancará este 2023. Por lo que quien tomará su lugar será su hijo, Manuel, pues a través de una historia de Instagram el pequeño dijo, amigos. Yo soy el nuevo RB Grande D, lo que causó las risas de la cantante. Incluso la cantante añadió el texto, el nuevo RB Grande D, en repetidas ocasiones Anaí ha compartido que su hijo, Manuel, es un gran fan de la agrupación.